¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bien, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a compartir una guía completa sobre cómo comprar en Calle Avellaneda. Les voy a estar dejando mis tips, mis consejos, algunos puntos que creo importante a la hora de comprar en flores. Así que si son nuevos en esto de ir a comprar a flores, si tienen curiosidad o si son personas que hacen bastante comprar en Avellaneda, creo que este video les puede ser de ayuda. Muchas veces recibo comentarios tanto acá en YouTube como en Instagram sobre cómo comprar en Calle Avellaneda, qué cosas tienen que tener en cuenta y muchas otras preguntas más. Así que bueno, me pareció apropiado hacer este video. Si les gusta, no olviden de dejar su like, de comentar mucho. Y si es la primera vez que ven un video mío, pueden considerar suscribirse si les gusta mi contenido. Ahora sí, empecemos con esta guía. Acá tengo mi cuaderno como para no olvidarme de nada. Primero arranquemos con qué es Avenida Avellaneda. Avenida Avellaneda es como se conoce al centro comercial que se encuentra en los barrios de Floresta y Flores. Ahí podemos encontrar muchísimos locales, tanto de indumentaria como de calzado, accesorios y demás productos. Pero lo principal que se encuentra en Calle Avellaneda y en alrededores es ropa. Es mucha, pero mucha ropa. Y es en este lugar a donde muchos comerciantes van a comprar los productos que después ponen en sus tiendas, en sus locales. Muchas veces me pasa que voy a caminar por acá, por mi casa, dentro de las galerías o veo locales y sé que esa ropa que venden ahí es de Calle Avellaneda. Obviamente que en Flores, como es de fábrica la ropa, la conseguís mucho más económica que en estos lugares que encontramos en nuestras casas, en nuestros barrios. Así que bueno, es un lugar bastante interesante para ir a comprar. Yo llevo comprando en Flores desde que soy niña, desde que soy muy pequeña, por eso me considero una experta comprando en Calle Avellaneda. Yo desde muy chica la acompañaba a mi mamá a comprar ropa ahí porque ella revendía ropa. Entonces, conozco el lugar desde hace muchos años y fui recopilando mucha información, muchos consejitos que obviamente espero que les sean de utilidad. Les voy a compartir todos los puntos que yo creo importantes. Ahora pasemos a la geografía de Calle Avellaneda o mejor dicho de Flores. Como les contaba antes, la avenida principal es Avenida Avellaneda. Es ahí donde vamos a encontrar la mayor parte de locales, pero es muy importante también las calles que van cortando Avenida Avellaneda y también las calles que son paralelas a Avenida Avellaneda. Por ejemplo, de Avellaneda hacia Rivadavia, las calles que van paralela a Avellaneda como Bogotá, Bacacay, son calles en donde se puede encontrar mucha indumentaria masculina. Obviamente en otros lugares también hay indumentaria masculina, pero es ahí donde se concentra más la mayor parte de ese estilo de ropa. De Avenida Avellaneda hacia el lado de Gaona o Juan B. Justo, en paralelas como Aranguren, Morón, se encuentra muchísima indumentaria femenina. Y obviamente en las calles que van cortando Avenida Avellaneda también se encuentra mucha indumentaria femenina. Mis calles preferidas para ir a comprar son Aranguren, Elguera, Campana, Concordia, Cuenca. Son calles en donde podés encontrar ropa un poco más económica que en Avenida Avellaneda. Y en donde hay muchísimos más diseños, cosas que a mí me gustan y es el tipo de prenda que yo veo en los locales cerca de mi casa o en distintos showrooms de Buenos Aires. Todos estos locales que les estoy diciendo que me gustan estarían desde Avellaneda hacia su paralela Aranguren, hacia la paralela Morón. Y todas las calles que cortan estas tres paralelas que les digo que serían Elguera, Concordia, Cuenca, Campana. También hay algunos locales lindos en Argerich, pero no hay muchos locales abiertos en ese lugar, no sé por qué. También hay otros locales lindos en Emilio de la Marca y también se pueden extender, si tienen un poquito de tiempo, hacia San Nicolás. Del lado hacia donde está la ropa masculina que les contaba antes, lo que pueden encontrar también son muchas galerías y se puede encontrar ropa un poco más económica. Pero según mi opinión es tal vez ropa de menor calidad. No digo que sea mala, no digo que sea buena, pero no es lo que a mí me gusta en cuanto a estilo. Pero es un lugar bastante interesante a considerar porque los precios son bastante económicos en esas galerías. Son precios que compiten más con lo de la feria a la salada. No son iguales, pero son de ese estilo. Las prendas también son de ese estilo. En cambio, del otro lugar en donde es mi preferido es más el estilo showroom o locales. Por supuesto que no estoy diciendo que un lugar es mejor que otro, sino que les estoy dando la información como para que ustedes elijan de qué forma armar su recorrido. Porque uno de mis tips es que armen un recorrido cuando van a Calle Avellaneda según sus gustos, según sus necesidades. Porque hay muchos locales y se van a perder. A ver, yo generalmente lo que hago es arrancar por una punta, sea la punta que está hacia el lado de Floresta, que es la calle San Nicolás, o la punta que está más en el epicentro, que sería Nazca. Desde ahí, desde alguna de esas dos puntas, voy hacia Avellaneda, recorro una cuadra nomás en Avellaneda y ya me meto a las paralelas que les contaba antes, voy hacia el Anguren y voy recorriendo esas paralelas y más hacia el final vuelvo a Avenida Avellaneda, que es donde hay ropa un poquito más cara. Y bueno, y si estoy buscando ropa un poco más de entrecasa o si estoy buscando tal vez medias o calzas para abajo de la ropa, me voy hacia las galerías, me voy hacia esos lugares que les contaba antes, que es desde Avellaneda hacia el lado de Bogotá y hacia el lado de Bacacay. Así que armen sus recorridos según sus necesidades. Ahora vayamos hacia el punto horarios y días. La mayoría de los locales de Flores están abiertos de lunes a sábado. De lunes a viernes, el horario tiende a ser alrededor de las 8 y media de la mañana hasta máximo 4 y media, 5 de la tarde. Y los sábados, generalmente los locales están abiertos desde las 8 y media hasta la 1, 1 y media, no mucho más que eso. Algunos más, algunos menos. Y generalmente los feriados no están abiertos. Pero bueno, no hay algunos feriados que sí, otros que no. Así que siempre les conviene averiguar directamente en las casas o en los locales a dónde quieren ir porque lo más probable es que estén cerrados los días feriados. ¿Qué días conviene ir? Eso depende totalmente de ustedes. De lunes a viernes, generalmente la compra mínima aumenta. Es decir que si quieren acceder a comprar en distintos locales, les van a exigir que se lleven 3 prendas, 4 prendas, 5, 6. En algunos te piden que te lleves la curva completa. Es decir, todos los talles de ese producto. Eso está obviamente orientado a revendedores porque una persona consumidora final no necesita una prenda en todos los talles. En estos días, en los días de semana, hay muchas menos personas que en los días sábados. Porque en los sábados, generalmente, en la mayoría de los locales bajan el mínimo de compra. Hay en algunos que solamente te tenés que llevar una sola prenda, en otros dos, en otros tres. Pero en la mayoría baja con respecto a los días de semana. Otra cosa que sucede es que los sábados a veces también ponen parcheros con muchas ofertas. Otra cosa que sucede en los sábados, aparte de la mayor cantidad de gente, todo se concentra en un horario bastante reducido. En cambio, los días de semana, al tener un horario un poco más amplio, hay menos personas en algunos momentos. Yo prefiero ir los días de semana a la mañana porque a la mañana es donde no hay mucha gente. Si vas a las 8 y media de la mañana, casi 9 de la mañana, no va a haber gente y vas a poder caminar tranquila, vas a poder ver bien las vidrieras. En cambio, ya hacia el mediodía empieza a haber muchísima más gente. Así que si van los días de semana, intenten ir lo más temprano posible. Así ya al mediodía se están volviendo, están terminando sus compras y están un poco más tranquila. Ahora, si a ustedes les interesa ir los sábados porque baja ese mínimo de compra, vayan los sábados, ármense de paciencia. Así que bueno, depende de sus necesidades, elijan el día y el horario en cual les conviene ir. Recibí muchas preguntas con respecto a cuándo empiezan las rebajas, las liquidaciones de otoño e invierno. Generalmente, los locales ya a mediados de agosto tienen que tener en las vidrieras las prendas de primavera-verano. Así que las liquidaciones, en la mayoría de los locales empieza a fines de julio. En algunos se tardan más, en algunos se tardan menos. Algunos te ponen que están en liquidación, pero en realidad es mínimo el descuento. Pero bueno, para mí es una fecha ideal ir a comprar a fines de julio, principios de agosto. Yo he conseguido ofertas muy copadas, muy interesantes. Y lo bueno también de estas fechas, de las liquidaciones, es que en la mayoría de los locales el mínimo de compra es una prenda. Entonces eso es genial. A mí me pasa muchísimo que las liquidaciones y las rebajas en sí me gustan porque no hay mínimo de compra. Otra cosa que sucede es que a principio de temporada sí hay mínimo de compra y es mayor que durante la temporada. Es decir, cuando ni bien ponen las prendas de primavera-verano, tal vez en un local te dicen que te tenés que llevar sí o sí seis prendas de primavera-verano. Pero después ya cuando la temporada está un poco más centrada, te piden cuatro, te piden tres. Porque obviamente siempre se le presta mucha atención más a los revendedores porque son los que le van a comprar la mayor parte de ropa a estos locales. Así que bueno, a tener en cuenta todos esos puntos. Ahora pasemos a algunos consejos que yo creo que son muy útiles y prácticos a la hora de ir a comprar a Calle Avellaneda. Como les contaba antes, este centro comercial es gigante. Hay muchísimos locales, así que les conviene recorrer. Les conviene ir predispuestas y predispuestos a caminar mucho porque siempre conviene comparar precios y no comparar en la primera tienda a la que entran porque hay tanta variedad, hay tanta competencia que les va a convenir pispear, les va a convenir chusmear. Por supuesto, a raíz de esto tienen que ir cómodas y cómodos. El outfit que llevan tiene que ser práctico. Zapatillas, calzado cómodo, calzas, pantalones. Con lo que ustedes se sientan cómodos, tienen que ir con eso. No van a pasear, no tienen que llevar un super look. Yo siempre les muestro mis looks cuando voy a Calle Avellaneda como para que se den una idea. También les aconsejo llevar alguna riñonera o algo pequeño en donde se sientan seguro con la plata, se sientan seguros con el celular. No anden con el celular así en la calle mandando whatsapps o mirando Instagram. Saquen el celular en momentos en los cuales ustedes se sientan cómodos y cómodos que nadie se los puede arrebatar y en los cuales sean algo necesario. Que estén mirando un mapa o algo, una información necesaria. Estén atentas y atentos a eso porque en ese lugar se concentra mucha gente. Sí hay robos, sí hay hurtos. Ha pasado, no a mí, pero sí a personas cercanas. Me han contado muchísimas cosas. No solo de los celulares y de la plata, sino también a veces te roban las mismas cosas que te vas comprando en Calle Avellaneda. Lo cual me lleva al siguiente consejo. Es que lleven una mochila o un bolso o algún carrito de compras en donde puedan ir metiendo sus compras. Porque en la mayoría de los locales les van a ir dando unas bolsitas chiquitas de nylon, de plástico. Y si compran en diferentes lugares van a tener un montón de esas bolsitas chiquititas y se les puede traspapelar. Así que siempre les conviene llevar una mochila grande deportiva, un carrito, un bolso con lo que se sientan cómodas y cómodos. Y ahí van poniendo sus compras y eso les es sumamente práctico. También llévense agua para tomar, llévense algo para picar, caramelos o algunos frutos secos. Algo que tengan ahí a mano como para comer y para tomar porque a veces te tenés que desviar un montón para encontrar un kiosco. Entonces es más fácil para que no se salgan de su recorrido llevar algo a ustedes. Algo muy importante que yo hago siempre, cada vez que voy a Calle Avellaneda, o mejor dicho a Flores, es investigar en la web. Entonces métanse en páginas como Modatex, Distrito Moda, vayan a Instagram, miren en YouTube mis videos y los videos de otras chicas también que hacen contenido muy lindo sobre Calle Avellaneda. Y ahí recopilen la mayor información posible de prendas y de precios como para que se den una idea de las cosas que se pueden encontrar en Calle Avellaneda y también ya vayan con una idea de precios. Los precios obviamente que siempre cambian y en muchos locales ni siquiera te dan el precio, tenés que preguntar por cada prenda, es decir que no lo tienen ahí colgado. Pero les conviene buscar en Instagram y en los distintos medios que les acabo de nombrar porque ahí ven muchísimo las prendas que hay y se dan una idea también de las casas. Yo muchas casas a las que fui a comprar fue porque primero las vi en Instagram o las pispié un poco en Modatex o las vi en videos de YouTube. Así que investiguen mucho en la web. Otra cosa mucho, muy importante, es que lleven efectivo. La mayoría de los locales, el 90% de los locales, solo aceptan efectivo. Ahora creo que empezó a haber un poco más de locales en donde aceptan mercado pago, pero son los menos y si aceptan mercado pago te cobran un poco de recargo. Así que lleven efectivo desde sus casas porque creo que por ahí no sé dónde hay bancos. Yo como vivo en un lugar que es muy mano a Calle Avellaneda, es decir que no me desvío mucho, tomo colectivos que me dejan casi en Calle Avellaneda o a lo sumo me dejan en Rivadavia. Entonces no recorro mucho la zona, voy directamente a la zona comercial y cerca de la zona comercial no hay bancos. Así que les conviene llevar el efectivo desde sus casas porque encima si encuentran un banco va a estar lleno de gente porque están todos sacando efectivo para poder comprar en Calle Avellaneda. Así que lleven efectivo desde sus casas y cuiden ese efectivo. Otra cosa que me parece muy útil es pedir tarjetitas en cada local al que entran, en el cual vieron prendas que les gustaron porque para cuando vuelven a Calle Avellaneda ya tienen una idea de a qué locales quieren ir. Yo generalmente siempre pido tarjetitas en los locales que me gustaron muchísimo las cosas. A veces les anoto algo como tapados, acá vi jeans lindos, acá vi a suéteres de buena calidad. Y bueno, entonces en mi casa ya tengo como una caja enorme con un montón de tarjetitas y tengo mucha información de locales en los cuales me gustaron mucho las prendas. Con respecto a seguir acompañadas o acompañados, eso va en cada una de ustedes. A veces hay personas a las cuales no les gusta ir acompañadas y acompañados. Yo a veces prefiero ir sola porque me gusta manejarme mis tiempos, mi ritmo. Y muchas veces me pasó de ir con gente como para repartirme la compra mínima y a las personas con las que voy no les gustan las mismas cosas que a mí o no quieren comprar las mismas cosas que yo en las mismas tiendas, no quieren pagar lo mismo que yo. Entonces es como que no puedo compartir la compra mínima. Así que bueno, es una opción también que vayan acompañadas como para repartirse esa compra y que sea mucho más fácil. Pero bueno, eso se los dejo a consideración de cada uno. Es un tip nada más. Que pueden seguirlo o no. Yo no lo sigo porque bueno, muchas de las veces que voy voy a comprar sola. Pero bueno, si ustedes se sienten cómodas comprando con otras personas, vayan y compren con otras personas. Por ahí les hace más ameno el tema también de ver tantos locales. Hablemos de un punto muy importante que es el punto talles. Una de las gran contras de Calle Avellaneda es el tema de los talles. La verdad es que para abajo. Así, para abajo el tema de los talles. Muchos locales tienen prendas que son talle único. En los cuales yo por lo menos no entro en la mayoría de esas prendas talle único. En algunas sí, pero en otras no. Y en algunos locales en donde sí tienen talles, en donde por lo menos te ponen tres talles, 1, 2 y 3 o SM y L. Esos talles no respetan las medidas de la ley de talles que tenemos acá en Argentina. Así que no se dejen guiar tampoco con ese SM y L. Por ejemplo, yo generalmente si voy a un shopping, a un local, soy un M. Sí o sí. Voy a India Style, me pruebo un vestido, soy M. Voy a Kossyuko, también me pruebo otro vestido, soy M. M, 47 Street, M. Entonces yo ya sé que me manejo en ese rango de talles. En cambio, voy a Calle Avellaneda y puedo ser cualquier talle. Literal cualquier talle. X, X, L, S, M, L. Entonces una de las cosas que tienen que hacer es llevar una prenda de ustedes para medir. Yo generalmente a ojo puedo medir algunas cosas. Puedo ver si entro en un vestido, puedo ver si entro en una remera, en un suéter. No puedo ver si puedo llegar a entrar en un jean. Entonces, por ejemplo, me llevo un jean si lo que voy a ir a comprar a Calle Avellaneda es un jean. Y mido bien la prenda. Me tomo mi tiempo, la mido. Porque en algunos locales no podés cambiar la prenda, solamente tienen cambio por falla. En otros sí podés cambiar por talle. Pero bueno, ¿quién va a volver después a Calle Avellaneda a cambiar si vienen de un lugar súper lejos? Así que llévense algo para medir porque en Calle Avellaneda los talles son tierra de nadie. Y otra cosa mucho, muy importante, no hay probadores. La otra vez conseguí un local en donde había probadores, que es un local que vende talles especiales, que vende un rango de talles increíble y los sábados te dejan probar las prendas. Se los mostré en mi último vlog. Pero bueno, eso me sorprendió muchísimo porque no sabía que había probadores en algunos locales. Un combo espantoso. Que los talles sean tierra de nadie y que no haya probadores y que en la mayoría de los locales no puedas cambiar la prenda. El peor de los combos. Pero bueno, es una de las contras si quieren comprar en Calle Avellaneda. Si quieren pagar esos precios, si no, bueno, vayan al showroom o al local y paguen lo que tengan que pagar porque también es otra opción, ¿no? Muchas veces me preguntan sobre talles especiales. Si hay locales que tienen talles especiales, la mayoría de esos locales se los pude mostrar un poco en mi último vlog. Sobre Calle Aranguren pueden encontrar muchos locales que tienen talles especiales. También sobre Calle Argerich pude ver un local que vende talles especiales que es el que también se los mostré en ese vlog. Y en las calles que también les comenté anteriormente como Elguera, Cuenca, Campana, en esas calles también pueden encontrar locales que tienen talles especiales. Por suerte la última vez que fui vi que hay más y más locales que tienen variedad de talles. Así que bueno, por lo menos algo se está avanzando y esperemos que se siga avanzando y que más locales empiecen a incorporar esto de que pongan talles. Tienen que haber talles. Y para las personas que no viven cerca de Flores, que viven en otras provincias de Argentina o que viven afuera del área metropolitana de Buenos Aires y les queda muy lejos Flores, pueden comprar en el Centro Comercial de Flores a través de plataformas como Modatex o Distrito Moda. Yo compré el año pasado por Modatex y me fue bien. O sea, la plataforma funciona. Obviamente te cobran envío y te cobran envío por cada una de las tiendas en las que compras. No es que juntas todas las tiendas y te cobran un solo envío. Así que siempre conviene elegir una tienda en donde esté la mayor parte de cosas que se quieren comprar y comprar en pocas tiendas. Así no les cobran muchos envíos. Una de las preguntas que me hicieron en mi Instagram es si hay mucha diferencia de precios comprando online o comprando en Flores. Y la verdad es que no. No hay mucha diferencia de precios. No es que si encontrás algo a $2.000 pesos en Modatex o en Distrito Moda o en alguna página web que venda productos de Avenida Avellaneda, si está ahí a $2.000 pesos no es que vas a Flores y va a estar a $1.000 pesos. Capaz que vas a Flores y va a estar $1.900 pesos. Es decir que la diferencia es poca. Y a veces ni siquiera hay diferencia. En lo que sí hay diferencia es que tal vez en Flores hay más ofertas los días sábados. En cambio en las plataformas como Modatex y Distrito Moda o en las páginas web de los locales que venden en Flores no hay ofertas. Por lo menos no hay una cantidad variada. Así que esa sería la diferencia con respecto a precios. Pero bueno, también vi que comprando en la web podés comprar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito y con otras facilidades que tal vez en Flores no podés. Así que bueno, algunas cosas están buenas, otras no tanto. Obviamente que aparte de estas dos plataformas, Distrito Moda y Modatex, también vi que se pueden comprar directamente en páginas web de los locales. Eso me parece una muy buena opción porque sé que a todo lo que es web, los vendedores y la gente de los locales le pone mucha atención. Yo siempre que voy a Calle Avellaneda siempre están como los paquetes separados, están las prendas separadas. Eso no se puede tocar, es para envío, eso no se puede tocar. Y sé que le prestan mucha atención después del 2020, cada vez más locales incorporaron esto de comprar a través de la web. Así que sí, es una opción que si están en otra provincia de Argentina o si están muy lejos de Flores, pueden comprar en Flores sin irse a estas Flores. Otra cosa que me quedó ahí suelta, es un consejo pero también es una apreciación personal. Tómenla o déjenla. Es que vayan enfocados y enfocados en las cosas que quieren comprar, en las cosas que les gustan. Porque pasa mucho en Flores que hay tantos locales. Hay muchas ofertas, ves muchas rebajas y a veces te tienta eso y compras cosas solo por el hecho de que están baratas y después no las terminás usando. Yo siempre prefiero comprarme cosas que realmente me gustan, tal vez pagarlas un poco más. Tal vez justo ese suéter que a mí me gusta tanto no está de oferta y está dos veces más que otro suéter que tal vez me gusta muy poco, pero está muy barato y me tienta el precio. Intento ser inteligente y comprarme ese suéter caro que tanto me gusta que sé que lo voy a usar un montón. Porque en sí a veces una piensa que por ahorrarse unos pesos está siendo una buena compra, pero en realidad estás perdiendo plata porque estás comprando cosas que no te gustan. Así que vayan enfocados en cosas que a ustedes les gustan. Yo últimamente estuve teniendo muy en cuenta eso de comprar cosas que realmente sé que van con mi estilo, que son de buena calidad y que le voy a poder dar un gran, gran uso. Y estoy muy contenta con las compras que estoy haciendo en los últimos años o en el último año, mejor dicho. Porque bueno, tengo presente eso, ¿no? Mi estilo, las cosas que realmente me gustan y trato de no llevarme tanto por... Ay, mirá esa remerita de 500 pesos. Tal vez no voy a usar esa remerita de 500 pesos. Tal vez no necesito otra remera de 500 pesos. Tal vez necesito un tapado que tal vez está 13 mil pesos, pero bueno, es un tapado que en un showroom está 30 mil pesos. Y esos fueron mis consejos para ir a comprar a Avenida Avellaneda. Son los puntos que yo creo bastante necesarios para tener en cuenta a la hora de ir a comprar a flores. Espero que esta guía les haya parecido útil, que el video les haya parecido entretenido. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen algún consejo para compartirnos, también lo pueden dejar en los comentarios. Así nos vamos ayudando entre todas, entre todos. No olviden de suscribirse, de comentar, de darle like a este video si les gustó. Muchas gracias por quedarse a ver el video hasta acá. Les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.